Música No le pongo azúcar, le pongo una cucharada de dulce de leche, papá, la chocolatada Guado de sangre, papá, guado de sangre Eh Guado de sangre, las arterias tapadas, papá Eh, hamburguesa, hamburguesa con grasa, papá Eh Ataques al corazón, brother Obeso siempre, brother Obeso siempre, brother Turquesa y violeta Turquesa y violeta, Nayi Marquito, comeme las bolas Música Nasi, nazi, nazi Mega, super, hiper, mega, nazi El Sherman, la bomba El B-52 Que va a morir en la terra Música 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 Por qué enfocar al piso, boludo Ay la concha Amigo Me asusté en serio Música Hijo de remis puta Hijo de remis puta Hijo de remis puta Que lo casó Amigo me asusté en serio Me recondragué Buah, estoy rey de la escupición, amigo Esto es sucio Amigo, me recagué De las patas, pero fuerte Ay, boluda, se me salió El pene del culo Un kilo de mayonesa Eh, pero lo como espacito igual, boludo Y quiero una explicación No gay No gay No gay No gay ¿Se parece a Momo de menor o no? Menormo No, 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 no No, 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 no Sopla, sopla, por las dudas Miguel Ojunia No Amigo ¿Cuánto? ¿Por qué te quedo? 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 No Dos mil años más tarde Corta Como tu hermana Tu hermana hace de nuevo con la chota No la toca y dice Chota No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Chota 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 que está maduro que el pito de mi abuelo y bueno la salsa no sé fue todo un quilombo pero bueno la vida así como todo se parece una pija me gusta si se pareciera algo no pero como se parece una pija de dura me gusta y no soy punto me entiende usted me está entendiendo rep repute a decir de una cosita cortita como tú verga puedes venir a buscar amigo el morde es dominicano muy argentino pero bull o no tipo la mayoría de argentinos joder así con que somos reputo a decir de una cosita cortita como tú verga puedes venir a buscar a tu abuela se hace la dormida flasea que no tiene pulso y encima que no respira para no limpiar mi casa se pasa la vieja trola esa se hace la muerte de 25 minutos yo nunca nunca me comí a guille mira como le estaba dando a verlo así pero es reculeada esa no 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 la pregunta boludo la pregunta la pregunta es muy culé esa pregunta no 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 porque no no le hagas la causa me muevo con un frío todos los años yo ya es el mejor me muevo con un niño yo ya es todo tímido dentro de mi estoy quemando planta santa que te escucho son a cancha si me atrapó a fue hasta yo levanto mi planta santa hasta mi hermana mis ratas se están tocando el piso sumo una seca bro de me deshidio veinte minutos después yo salí del barrio me dicen momo estoy cebado como un trolo no pase la ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No es re molesto, amigo, de esta mierda No aguanto más No aguanto más Que venga la policía a sacarme No aguanto, no aguanto No aguanto, me tiro agando Onda, para mí el FLA es En invierno te lo banco En verano, imaginate, no sé Vas a comprar el chino, full calor, 30 grados, 35 grados El chino me va a ir a 20 barbijo, no viñepal ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jeray, jeray, jeray! ¡Jeray, jeray! ¡Jeray! 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 En P una vez le regalé mi corazón y fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. No, ¿qué hice? En mi vida. Pero ponela acá. No me extrañas como te extraño. Me hace incómodo verme a mí. Mal, amigo. Me quiero ver más abajo, ¿entendés? Está re lejos, mirá el chiquito. Yo lo estoy viendo acá, se ve más fácil, pero... Bueno. ¡Pesurias! ¿Pesurias? Denuncia de maltratador de perro, ¿eh? ¿Lo vieron? Hostia, mi vida, abuela. Quiero clip de cómo le revolvió un perro por la estratosfera. Eh, la de Carri y la Coscu Army. Seo. Voy a acercarme lentamente a la cámara, aunque a muchos de ustedes les dé vergüenza ajena. Y voy a darte el beso que me pediste por Whatsapp. No. Y la Sogri de Pérez es una muy linda flaca. Ahí lo tenés, el pelotudo. Pesalo bien. Dale corte con… Malayú, culiá. Cómo es ese? Dale tú co… Espérate. Dale tú corte con… Mal... Espérate. Espérate… Uhhh, espérate. Dale tú corte Mala… Malayú… Malay vaya culiá Que pasa larva conchetumare, buena palatula Es por ahí Es por ahí Cochino, cochino cogetumare Conchetumare Cochino cogetumare Dale cortes Mala No, no, no Hay que uno recontra buchado ¿Ese vecioche puede ser? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, baby! 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 ¡Se me trocó todo! ¡No me importa! ¡Ya me paró! ¡Ay, Dios! ¿Qué me decís, Peté? ¡Peté! Amigo, ¿no es su negra de escarcha este, chavo? ¡Oye, estoy creciendo colores! Vete, ¿podría hacer esto malo de mierda? Eh ¿Podría hacer eso, eh? Habla menos, boludo, habla menos Que no para de decir pelotudece, eh Gracias Arcano de chiquito Tranqui, yo me voy con Coscu ¿Qué pasó, chiquito? Sí, 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 sí Sí, Edifo Soy un vampiro ¡Ay! ¿Qué pasó, simulacro? ¿Te asustaste? ¡La concha de tu vieja! ¿Te asustaste? ¿No viste el ruido que hice? Hay seis habitaciones que no tocas ¿Entró a mi pieza? Taba Chihuahua El gordo pozo C.C.K. La cara El Jota Eh ¿Cómo se llama? Juju Juancito Eh La hermana Mike Mike El gordo Luis La dueña de la casa La vecina El perro de Nicole Neumann Y de Eh, amigo, estaban todos Todos en mi pieza Amigo Todos en mi pieza Juntada en la pieza La tía Han dicho los hijos de mil putas Boludo No se hace a nadie Se me entro así Amigo, entro así Y hacen todo así Eh, tía Como diciendo hola Bienvenido Hijo de mil putas Tenía que decirle yo a todos Váyanse al pi... Fíjate 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 Volvés Chalamos la gente Trabajamos la gente Fíjate En cualquier momento Nos vemos Volvés Llevala pa' todos ¡Fíjate ¡Fíjate! ¡Fíjate! Llevala pa' todos Casi La diema Como lo chito Mi y quedamos frito no fue crux puse fracrux no ah ya lo vi hoy a este programa igual y en dos semanas nos echan sin sospecha viene la dueña y nos manda mecha nos echan nos echan del barrio ay 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 saludos pa'l comisario que me saco de la celda ay saben que volvemos a la selva a la jungla de cemento me dijo que me vendia los condimentos ay los alimentos no perecederos salchicha, empanada, huevo y comprábamos, hacíamos y comíamos el asado a la noche nos partíamos ya no hay plata y fideos y manteca nos faltan alto flow pa' que bien, que bien que bien guacho soy una locura del freestyle soy una locura baila bomba reggaeton quien? vamos a mi porque quer 계Z que te peguemos los dos? a vos te rompamos todo a mi? a el lo vamos李 que se te halle ta? a el que? vos a vos te vamos pros pengao a vos te rompe todo y ah y creo que fue seco creo que estoy rico soy el tata creo que es muy seco y porque hace esas cosas y cocina mal fideos creo que fue seco, me gusta la sombra y de perro es una muy linda placa inteligente esa caminata va tan mal che, ¿por qué no descansan eso? que dicen muy linda flaca porque vi un par de clip largos así ¿qué? ¿por algo que dijo Momo, eh? ¿o por qué? 81, ¿cuál? sí, tiene que le suplar la vela se prende el huevo B, C, S, P, N ¿ah, sí? ¿qué es eso de el cancillo? ¿qué crees que me pare? ¿qué crees que te arrimó un patazo en el limón y marcio, guacho? Mito, pausame el timer de la 14 que me pare y le reviento un palazo en la cabeza pero él es de la 14 ¿a qué él es de la 14, eh? por eso pausame el timer de la 14 ¿qué pasó? pobrecito de la 14 pobrecito de la 14 estaba haciendo un trabajo para la 14 ¿qué pasó, boludo? ¡blú, chai, tocada! ¡eh! ¡jeje, tu, boludo, chico! para, ustedes son roberis ¿me puedo llevar una foto? no, flaco, no rompa, no se lo va no, no se puede por esto del coronavirus ¡estoy sanata la puta que te parió! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡qué bien! ¡no, amigo! ¿qué onda eso, tipo, sabía? ¿sabía? bueno, amigo un día te dice que la plata no logra nada te está mintiendo porque la plata logra todo yo prefiero mil veces plata que amistad respeto y mi familia si no, miralo al lead, boludo que... ¿cómo es esto, eh? mira, era re gil, viste ya ni que era un pibe de barrio, boludo ahora se mudó que era una mansión ¡ah, vale, amigo! yo es que tiraba todo el barrio la vieja le manda mensaje y agarra y hace pum ¡pum! ¡no borra! ni siquiera al visto le clava ni le conté y si le conté todo va a insultarlo ¡jalta mierda la liquidilla! obviamente mentira ¡un solo van! ¡al bolito como vos! ¡pero que no nos van! ¡un solo van! tengo en Twitch en toda la historia y porque se vio un culo sin querer ¡un culo de la huevo! ¡no! ¡por la mano en la pared! ¡el culo de tu hermano dando melán 4, pelotudo! ¡ah, verla, RIP! ¡no! ¡el culo de tu hermano dando melán 4, pelotudo! ¡ah, era el revés! ¡qué pajero! ¡ah, jajaja! ¡no guardas! ¡de bocadre! ¡no! 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 ¡eh, te jodes si te... ¡ah, ah! ¡ah! ¡ah! ¡amigo mí, encontró diamantes! ¡bajá, bajá! ¡agárralo! ¿qué estás jugando en Minecraft con el diamante, boludo? ¡no! ¡me lastimé, boludo! ¡no estoy bien! ¡agárralo el diamante! ¡ah, boludo! ¡no! necesitamos tener una prueba o algo ¡contrátenme, bro! ¡te contrato si freestylas bien! ¡si no, no te contrato! ¡contrátenme antes de freestylar! ¡llamo a tu mamá! ¡no! ¡contrátenme antes de freestylar y... ¡antes de desaparecer, brudadher! ¡no! ¡yo te voy a pagar también! ¡no! ¡quinta vez en el mes que te metes en la casa! ¡llamo a tu mamá! ¡traerá a mi gente! ¡llamo a tu mamá! ¡traerá a mi gente de rima, bro! ¡es la última vez! ¡ey! ¡llamo al doctor! ¡voy a llamar al doctor! ¿me contratan? ¿no me contratan? ¿no me contratan? hermano, empezá a tomar la medicación en horario ¡me voy a llamar al médico! ¡me voy a llamar al médico! ¡llámale! ¡no! ¿no es que? ¡soy el mismo! ¡ya sé que soy yo! ¡y bueno, Damián! ¡ya está! ¡basta! voy a llamar al médico necesito ayuda monetaria ¿para qué? ¿qué es lo que quieres comprar esta vez? ¡necesito costear un robo, bro! ¿un robo? ¿de qué? ¿de quién tenés 16? ¡sale rolazo, lazo! ¡esa el buzo más linda! ¡más chula, más linda!